En este tiempo de angustia Solo hay duda y temor Solo hay un fundamento Creo en ti Creo en ti En un mundo quebrantado Aún así nos dejas ver Que en ti hay salvación Creo en ti Creo en ti Creo en nuestro Dios el Padre Creo en Cristo Jesús En el Espíritu Santo Vida nueva Él nos dio Y que fue crucificado Y a la muerte Él venció Creo que ha resucitado Y que Él vendrá otra vez Creo en ti Que nuestra fe sea más que un himno Mucho más que un himno Mucho más que una canción Y a la angustia Y a la angustia Y a las pruebas Creo en ti Creo en ti Creo en nuestro Dios el Padre Creo en Cristo Jesús En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Vida nueva Y a la angustia Y a la angustia Y a la angustia Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Dios el Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo Vida nueva Él nos dio, y que fue crucificado Que la muerte Él venció, creo que ha resucitado Y que Él vendrá, Él vendrá otra vez Él vendrá otra vez Creo en Ti Creo en Ti Creo en Ti